Deja la ventana abierta para que pueda tirar Todas las cosas que sobran que se tienen que botar Algo de la ropa sucia que ya no quieres lavar Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán Y dices, alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor así Alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor así Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar La radio que suena ahora lo dice en una canción La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar Y dices, alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor así Alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Yo 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 Deja la ventana abierta No la vuelvas a cerrar tan pronto Que mientras más espacio tienes Es mejor para disfrutar La radio que suena ahora Lo dice en una canción La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar Ahora Alto Sigo Me voy y ahora me siento mejor así Alto Sigo Me voy y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor aquí